Sí, sí, buen día Daniel. Bueno, sí, con respecto a lo que es seguridad, no tenemos novedades, pero sí con lo que respecta a lo que es control de tránsito, los operativos de tránsito que se hicieron en la ciudad, en tal sentido se está trabajando en forma coordinada con personal policial de la Estación de Policía Comunal de General Madrid, el Grupo Especial de Tránsito Policía, que hay cuatro policías que están trabajando junto con los inspectores de tránsito, labraron distintas infracciones a la Ley 24.449, Ley Nacional de Tránsito, haciéndose hincapié principalmente en las normativas de gente para con los conductores de motos. Esto es reiterativo, lo vengo hablando con respecto a lo que nos está pasando, desobediencia, falta de documentación, seguros. Como resultado de los operativos llevados a cabo, se han labrado un total de 49 infracciones entre los días domingo 12 de corriente y martes 14 de febrero. Y un total de 32 secuestros de motocicletas de distintas cilindradas. ¿En dos días? Sí, tres días. Serían desde el sábado, domingo hasta el martes. También hubo un secuestro de un vehículo con una alcoholemia positiva, en la cual iban dos personas dentro del vehículo, los dos alcoholizados, y por desobediencia hacia el personal policial fueron arprendidos. Es por ello que nosotros queremos informar a la población que los operativos van a continuar con el firme propósito de lograr una ciudad ordenada en cuanto al tránsito, razón por la cual se recomienda a los conductores que deberán transitar con la documentación pertinente. Esto quiero que quede claro porque no es que se persiga a nadie, sino que es la queja en general de los ciudadanos con respecto a lo que pasa con las motos, que ganan con escape libre, un montón de situaciones que se dan a la fuga cuando el personal policial los quiere parar. Así que bueno, los operativos van a seguir en marcha y queremos informar a toda la población. Con respecto a las cámaras de seguridad que se han instalado ya unas cuantas, y faltan algunas todavía, usándolas en las cámaras de esto del día de ayer, creo que tenés algo para mostrar y para decir. Sí, bueno, se te está entregando a vos en este momento una afirmación de acuerdo a un episodio que hubo sobre la calle Mitre, que tenemos las fotos, tenemos registrado por foto y además por grabación, que ustedes lo van a poder mostrar para que lo vean los ciudadanos que no van a dar ahí. Lo que sí queremos llevarle tranquilidad porque por ahí se viralizó lo que pasó con el banco que se rompió en la calle Mitre, que nosotros tenemos operadores dentro de la sala de monitoreo, que todo se monitorea de lo que pueda pasar, alguna cosa se puede tapar, pero lugares que, por ejemplo, no estén en un momento, principalmente a la noche, monitoreando el personal que está en la sala de monitoreo, se le ponen unos sensores en los cuales marca si hay un movimiento, sea de una persona, de un vehículo. Además queda grabado, hay todas las cámaras. Todas las cámaras quedan grabadas por 60 días, pero además tiene un montón de dispositivos en los cuales nosotros podemos ir a buscar, o una patente grabada, el color de un vehículo, un montón de cuestiones que eso lo queremos dejar absolutamente claro. Ayer, la verdad que yo no lo miré por las redes sociales, pero también se comentó desde el momento que se subió lo que había pasado en el banco, que se había roto en la plaza, como diciendo que las cámaras no servían para nada. Bueno, nosotros queremos mostrar de que... Esto que estamos viendo es eso, lo que ocurrió. Exactamente lo que ocurrió, y que tenemos el número de la patente del vehículo, porque lo registramos y sabemos quién es la persona y se actuará en consecuencia, porque hay una denuncia en marcha con respecto a lo que pasó, pero bueno, que los ciudadanos empiecen a ver también qué es lo que podemos ver nosotros con las cámaras. Respecto a... Como me decías que nos faltan colocar cámaras, sí, en estas semanas se estaría terminando, y en la próxima ya se cerraría todo el circuito de las cámaras, que es lo que nos está faltando son los ingresos y los egresos de la ciudad, y con lectores de patente, en la cual van a quedar grabados todos los movimientos detrás y salida de la ciudad. Esto es lo último que nos estaría faltando.